Esta es una chocolate. Cuando hay más sol, se pone más chocolate, chocolate. Estas son caras, ¿no? ¿Cuántos lees? Estas están en $4.50 cada uno. Esta ya lleva un hijo. Esta bien chida. Esta está en $7.50. Son de colección. Sí, esas son de colección. Aquí ya está en $4. Ah, pero esas no hay allá. Esta es la que compró usted. Esta es la culebrina, la famosa culebrina. Ay, qué bonita. Sí, tiene varias. Y sus flores del desierto. Ajá, nomás que este... ¿Y esta qué es? Ajá. Son las... ¿Esta florea, cómo le llaman a esa? ¿De larañita? Florea bien bonita. ¿Y esas no tienen macetita? No, macetita no. Ah, le tengo una, pero nunca la gano alcanza. Mira, la puede llevar. Se la regalo, pero si la alcanza. Ajá, te la... Sí, sí la alcanzo, eh. Ahí. Ahí está. Ah, miren. Este. Este me dijo, ¿no? Ajá. Sí. Esta florea bien bonita. Eh... Sí. Sí.